buenas tardes cómo están pues para el día de hoy les traigo una anécdota que fue titulada por mí como el tranvía y la moneda de 20 centavos pero antes de eso les voy a platicar que a eso de las nueve y media de la mañana fui a un vivero con el propósito y el objetivo de comprar dos arbolitos de la especie llamada tabachín esos árboles crecen muy grandes y dan buena sombra pues ya fui con él con el señor me mostró unos unos grandes 100 pesos cada uno pues se me hacen carlos 100 pesos cada uno cuando los árboles te los deberían de proporcionar pues yo pienso que el mismo el mismo municipio o el gobierno estatal se los debería de proporcionar a los ciudadanos para que el ciudadano lo sembrara donde buscar el mejor lugar donde sembrarlo sino que tuviera que ir el ciudadano al vivero a pagar por ellos bueno pero es otra cosa pues me mostró esos árboles grandes y también me mostró los árboles chiquitos unos árboles niños digamos y esos me los vendió a 60 pesos cada uno le pagué salí del vivero crucé con mucha precaución la avenida que es una avenida donde se junta la carretera y la avenida la crucé y me regresé caminando y ahí voy tienes que caminar un tramo de carretera y hay una valla ahí que algún pendejo chocó ahí y ahí quedó chueca tirada en el suelo y se vuelve un obstáculo para el que va caminando porque te tienes que bajar a la carretera y voltear apresuradamente por ejemplo van a dar un chingadaso ahí pero no la arregla ni el municipio ni el estado ni el federal nadie bueno lleva tres años esa chingadera ahí así está todo tres años y no la pueden arreglar un puto fierro no lo pueden arreglar bueno ya llegué a la esquina donde tenía que doblar es una zona así como de campo y me encontré a los a los muchachos de servicios municipales y aproveché para decirles de que ya habían reparado el hoyo pero se tardaron 15 15 días en ponerle su chapapote a un enorme agujero y me decían que había una rejilla ahí como de una coladera que también la habían cambiado hace medio año y que ya estaba hundida y le dije al señor ese y entonces están esperando que se hunda más o no ese pero lo vamos a cambiar y aproveché y le dije a este a estos señores oigan le digo también hay mucha maleza del lado izquierdo entonces cuando usted viene en coche y va a dar vuelta y se tiene que fijar que no vengan los otros en chinga este los que van a tomar la carretera y no se ve nada hacia la izquierda no se ve entonces no sabe uno a qué hora le va a salir uno el carro o el río de carros si se parece que son de otra de otra área y pues yo les voy a avisar pues es con las máquinas que traen estas personas en un ratito la la peluquea no pero pues ahí la dejaron nada más limpiaron algo que se les llaman un dren y eso fue todo pues ya llegué aquí a donde vivimos le entregué al señor encargado de la jardinería le encargué los dos arbolitos me dijo que les iba a tomar una fotografía y que iba a avisar que los había donado ya llevo como ocho arbolitos donados aquí a la zona pero todos han costado ya le entregué los arbolitos y caminé hacia mi casa en el trayecto vi un perrito que se me quedaba viendo estaba a media calle que se me quedaba viendo y de repente el cabrón se decide y ahí viene chinga atrás de mí para morderme me empezó a ladrar muy agresivo el puto perro como llevaba yo la mochila lo espanté y se regresaba bien bravo el cabrón hasta la tercera me dejó en paz el cabrón cuando lo estaba lo estaba yo permítanme ahorita regreso que cosa lo estaba en paz lo estaba en paz